Gracias. Parece más bien como rasuradora eso. Buenas tardes nuevamente. A muchos de ustedes que nos acompañaron en el evento anterior. Vamos a dar comienzo a la última conferencia del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Nos acompañan el maestro José Antonio Álvarez Lobato, representante personal del doctor Alejandro Vargas, presidente de esta institución. Con el doctor Javier Nogués, profesor investigador del Centro de Estudios Históricos. Y nuestro conferenciante, el doctor Leonardo López Luján, quien nos brindará la conferencia titulada Arqueología y Etnohistoria del Templo Mayor. Cedo la palabra al maestro José Antonio Álvarez Lobato, quien dará una breve exposición de motivos. Gracias, Raimundo. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio Mexiquense. Muy brevemente, es para nosotros muy grato poder cerrar un ciclo más de conferencias sobre el tema de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Esta es la quinta ocasión que se viene realizando, gracias a la entusiasta organización de Raimundo Martínez, que ha puesto muchos temas muy interesantes sobre esta temática en el colegio, y que ha tenido tanto éxito en los años anteriores que lo hemos repetido. Y justamente, bueno, han estado en estos cinco ciclos investigadores muy reconocidos, muy importantes. Y bueno, en esta ocasión realmente nos da mucho gusto que se haya animado a visitarnos al doctor Leonardo López Luján. Nos faltaba, nos faltaba que viniera. Y es para nosotros mucho, un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. No quiero extenderme, yo creo que lo importante es escucharlo a él. Agradecemos a todos su presencia. A la doctora Martínez Zajarquín, expresidente del colegio, muchas gracias. A René García Castro, también. Michael Smith, también muchas gracias por acompañarnos. Fue también uno de nuestros ponentes en ciclos anteriores. Sin más, si me permites, Raimundo, le cederíamos la palabra al doctor Javier Nogués para que nos haga la presentación del expositor de esta ocasión. Bueno, pues todos ya quieren oír la conferencia de Leonardo. Pues, ¿qué puedo decir? Me pasaron un currículum extraordinario de Leonardo, pero yo lo conozco desde que era niño. Cuando nos acompañaba a las visitas con su padre, el doctor Alfredo López Austin, y que iba con su hermano Alfredo, también conocido como Xalapi. Y que, pues, ellos ya desde ese momento comenzaban a, sobre todo Leonardo, a tener esta vocación arqueológica, que ha sido verdaderamente impresionante. No les voy a leer todo el currículum. Simple y sencillamente que yo he tenido, pues, la posibilidad, el honor de haber participado en algunas de las actividades, como la presentación de su libro sobre la Casa de las Águilas, que es verdaderamente una obra extraordinaria. Precisamente ahorita, en las entrevistas que le hicieron para los medios mexiquenses, hablaba del trabajo en equipo. Bueno, pues, él lo ha desarrollado de una manera bastante sistemática. Y sobre todo, si ven su última obra sobre el Atlaltecucli, pues, ahí se darán cuenta de las nuevas tecnologías impresionantes que se han estado utilizando, ¿no? Incluso él decía que con las nuevas tecnologías ya no era necesario restaurarla, ¿no? Ya se podía ver tal cual, sin necesidad de poner todos los grandes pedazos, trozos en que se descubrió, ¿no? Hasta en esa posibilidad ya tenemos de hacer una recuperación sin necesidad siquiera de volver nuevamente a que los restauradores participaran, que lo van a hacer, obviamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que Leonardo tuvo como gran suerte es haber participado desde un principio en el proyecto del Templo Mayor. Desde 1978, cuando se descubre una de estas dos deidades femeninas tan impresionantes, la Koloshauka y la Atlaltecucli, ¿no? Que es irónico que son dos mujeres ahí, una muy cercana de la otra, ¿no? Y además muy impresionantes, como ustedes saben, ¿no? Yo creo que eso fijó mucho la carrera de Leonardo, el hecho de estar en una zona inédita en el cual salían y salían y salían ofrendas e información. Yo creo que eso para él fue, pues, yo pienso que la experiencia de su vida, ¿no? Estar tan cerca de esta excavación y tan cerca de arqueólogos ya muy bien establecidos, como es el caso de Eduardo Matos Moctezuma. Todo esto lo lleva al doctorado en Arqueología en Universidad de París, en Anterre, y que, pues, va a continuar su carrera con una gran, con esas gracias tan enormes que les damos los investigadores, que no estamos involucrados directamente en la arqueología, pero que nos interesa mucho los datos que está recuperando. Y no solamente en el Templo Mayor, a mí me tocó una visita en Tlatelolco, cuando estuvo un tiempo trabajando ahí, y sobre todo lo de Teotihuacán, que es también lo de la Pirámide de la Luna, o que llamamos tradicionalmente la Pirámide de la Luna, otro muy interesante, otra muy interesante excavación, siempre, como dice él, trabajando en equipo, que es una de las características más importantes de la arqueología moderna. Ya no se hace de manera heroica, romántica, individual, como teníamos tradicionalmente, como se hacía tradicionalmente en la arqueología, no solamente en México, sino en el resto del mundo. Y, pues, eso ha hecho de que Leonardo sea en este momento uno de los líderes de la investigación. Yo le doy las gracias, me congratulo que lo tengamos aquí, no solamente como un invitado especial, sino también como un gran amigo, tanto de, yo he tenido una amistad muy estrecha, no solamente con él, sino también con su padre, que ha sido su inspiración, con el doctor Alfredo López-Ostin, que han hecho una mancuerna verdaderamente impresionante, que así como escribe, yo me imagino también, han de tener sus polémicas personales respecto a ciertos aspectos, pero es parte de ese enorme avance de la investigación que nos ha tocado presenciar en las tres últimas décadas y que yo espero que continúe gracias a las nuevas generaciones de arqueólogos que se están formando, gracias a estos avances, sobre todo a mí los que más me impresionan son los tecnológicos, y que finalmente son los que nos van a dar las pautas para entender muchas cosas. Y pues no queda más que agradecerle y a ustedes invitarles para que se acerquen a la obra de Leonardo, que es muy amplia, muy extensa, y que ustedes verán que es una persona que siempre ha mantenido la política de dar la información más precisa, más exacta, de lo que él está, la labor que él está realizando. Leonardo, pues muchas gracias por tenerte aquí en las Milpas de Sinacantepec. Muy buenas tardes, les agradezco a todos muchísimo su presencia. Quería comenzar obviamente dando las gracias a Raimundo Martínez por su invitación a participar en este ciclo. No, nunca había tenido el privilegio de venir aquí a Sinacantepec, al Colegio Mexiquense, y obviamente me da ahora mucho gusto estar aquí con todos ustedes. También un enorme placer y privilegio que mi maestro, eso no lo dijo, fue mi maestro en la Escuela de Antropología e Historia, Javier Nogués, haya hecho la presentación. Y obviamente me da mucho gusto ver tantos buenos amigos y colegas aquí entre el público, a Tere Jarkin sin duda, un gran placer volverla a ver, y mi amigo Mike Smith y otros más. Gracias a todos ustedes. Vamos entonces a comenzar con este viaje un poco por la historia de la arqueología y de nuestro creas que hacer en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al final pasaremos a una ronda de preguntas. Yo voy a, les preparé a todos ustedes esta proyección en PowerPoint un poquito para ilustrar este recorrido. Vamos a hablar un poquito de qué consiste la arqueología en un contexto urbano. Vamos a ver al mismo tiempo el desarrollo de los principales proyectos que han tenido lugar en la Ciudad de México desde 1790 hasta nuestros días. Obviamente, a vuelo de pájaro, vamos a ir muy, muy rápido tal vez. Y finalmente, como me habían pedido, vamos a hablar un poco sobre el proyecto Templo Mayor y sus últimos descubrimientos para que tengan ustedes un poquito el sabor de la novedad, de lo que está apareciendo en la Ciudad de México. Entonces, si quieren, vamos a dar comienzo. La lógica de la presentación es la siguiente. Podemos decir, comenzar con un planteamiento en cuanto a la arqueología de la Ciudad de México, la cual tiene un sello distintivo, pero que no le es privativo, sino que comparte con otras ciudades de la antigüedad. Yo me refiero a la arqueología de Tenochtitlán, que comparte con ciudades como la antigua Roma, con Alejandría, con Jerusalén y otros muchísimos asentamientos de la antigüedad que se distinguen por haber sido cubiertos por toneladas y toneladas de asfalto y concreto. Es decir, por tener sobre ellas verdaderas megalópolis, verdaderas ciudades modernas, que sin duda representan un enorme obstáculo para los arqueólogos. Ustedes conocen muy bien el monstruo que se llama Ciudad de México, una ciudad que en los albores del siglo XXI tiene más de 20 millones de habitantes y esa Ciudad de México obviamente ha cubierto no sólo las ruinas del antiguo complejo de Tenochtitlán y de Tlatelolco, sino todas las ciudades ribereñas de la famosa Cuenca de México que vivieron al mismo tiempo en el siglo XIV, XV y XVI y que servían como satélites a esa gran capital imperial. Los arqueólogos entonces, imagínense ustedes, para conocer antiguas ciudades como Azcapotzalco, como Texcoco, como Coyahuacan y obviamente como Tenochtitlán y Tlatelolco, tenemos que franquear, tenemos que ir más allá de la ciudad moderna y profundizar poco a poco hasta encontrar los vestigios de estos centros. Obviamente más importante a nivel de reto que la Ciudad de México son las características de su centro histórico. Ustedes saben que el centro histórico de la Ciudad de México fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y esto se debió sin duda a la riqueza y concentración de monumentos de carácter histórico en un área tan reducida. Es de todo sabido que el centro histórico más rico en monumentos de todo el continente es este. Y obviamente ahí surge una primera paradoja. ¿Hasta qué punto los arqueólogos estaríamos licenciados, tendríamos el permiso de sacrificar parte de nuestro patrimonio europeo, que es este que estamos viendo aquí, los monumentos coloniales, los monumentos del siglo XIX y monumentos del siglo XX, para recuperar otra parte igualmente importante de nuestro patrimonio? Me refiero al patrimonio indígena, al patrimonio arqueológico. ¿Hasta qué punto podemos demoler algún edificio moderno para rescatar uno antiguo? Y obviamente no lo hacemos. En alguna época de nuestra historia sí se hizo y generó estos grandísimos debates, pero en la actualidad no nos atreveríamos a demoler ninguno de estos edificios y eso obviamente limita en mucho nuestra capacidad de acción. Generalmente los arqueólogos tenemos que limitarnos a túneles muy, muy pequeños. ¿Por qué? Porque el centro histórico se caracteriza por arcillas compresibles, es decir, el subsuelo es muy, muy inestable. No podemos hacer grandes trayectorias de túneles como en muchos otros lugares. Nos limitamos a pequeños pozos, a trincheras y todo en lugares que no están definidos por criterios científicos. ¿Por qué? Porque siempre el arqueólogo en el centro de la Ciudad de México va a la saga del ingeniero, del constructor. Es decir, tenemos que intervenir en lugares donde se tiende una línea del metro, donde se instala un transformador eléctrico, donde está un edificio en proceso de ser recimentado, en donde se tienden líneas de cableado, de fibra óptica, donde se remodela alguna calle. Pero siempre en estos lugares donde nuestra acción es muy, muy limitada, donde se abren ventanas diminutas, muy, muy pequeñas hacia el pasado y donde obviamente nosotros no podemos elegir el lugar preciso a excavar. Es decir, estamos supeditados a un grupo de terceros. A diferencia, obviamente, de lo que pasa en muchas otras regiones de Mesoamérica, por poner un caso, el área maya, donde uno prácticamente puede excavar donde se le antoje y obviamente con criterios de selección del área de excavación del todo científicos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aprovechamos entonces estas obras, las cuadrillas de arqueólogos que trabajan en la Ciudad de México, aprovechan estas obras públicas y después de haber removido redes anárquicas de drenajes, que casi siempre esto es tremendo, drenajes que están rotos, de capas de asfalto y de concreto, al profundizar, lo primero que vamos a encontrar es un verdadero tesoro. ¿Cuáles es ese tesoro? Son las capas de la Ciudad de México, pero de la Ciudad colonial, que sin duda era la capital europea más importante de ultramar. La Ciudad de México, que era un emporio de carácter comercial y que concentraba en época colonial las riquezas, producto fundamentalmente del sistema de haciendas y de minería. La Ciudad de México, que también fue el principal polo cultural del continente durante varios siglos. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en esas primeras capas? Obviamente son capas muy destruidas, pero mucha información, si ustedes quieren fragmentarias, que nos hablan de la vida opulenta de los gobernantes de la traza. Acuérdense que la traza era una suerte de apartheid en la cual vivían los españoles, los indígenas tenían que vivir afuera de esos límites. Y lo que hallamos precisamente son estas botijuelas en las cuales se transportaba desde Andalucía el vino, el aceite, las alcaparras, incluso pólvora. Estas mayólicas europeas, fundamentalmente españolas, italianas, altas concentraciones de porcelanas chinas, fundamentalmente de las dinastías Ming y Qing que venían transportadas por la famosa Nao de China desde las Filipinas. Un distrito prácticamente dependiente de la Ciudad de México. Y todo esto es lo que vemos ahí. Es decir, nos ayuda muchísimo la excavación para conocer, desde una perspectiva muy diferente a la histórica, la vida cotidiana de los conquistadores en esta ciudad tan importante. Obviamente, conforme vamos profundizando nuestra excavación, vamos a llegar a las capas de esas dos ciudades hermanas que en el momento de la llegada de los españoles ocupaban una superficie aproximada, siempre hay discusión, de 13,5 kilómetros cuadrados y que habitantes más o menos tendrían una población de unos 200 mil habitantes, por decir un número. Todo esto obviamente es sujeto a discusión. Lo que quiero decir es que es una ciudad muy densamente habitada, la de Tenochtitlán, Tlatelolco, y no sólo eso, sino que constituye la capital más importante de Mesoamérica en el momento de la llegada de los españoles. Por desgracia, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos ruinas muy, muy destruidas. ¿Por qué? Primero, por los enfrentamientos de la guerra de conquista y segundo, por la transformación radical que sufrió esta área en los primeros años de la colonia. La decisión de Cortés de llevar la capital colonial a la Ciudad de México marcó, sin duda, el futuro de todo el asentamiento. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Encontramos cimientos, encontramos los arranques de muros, pero no encontramos ya nada de las ruinas y del esplendor de estas antiguas ciudades. La aventura, por llamarlo de alguna manera, de la arqueología en la Ciudad de México, se remonta al año de 1790, a la época del famosísimo virrey Revillagigedo, cuando la ciudad no vivía un espíritu renovado, obviamente, debido a la época de las luces, a la famosa ilustración, y en la cual el pasado prehispánico comenzó a ser revalorado. Es un momento en el cual los monumentos que están emergiendo a la superficie, todos los monumentos prehispánicos, ya no se destruyen, sino que empiezan a recuperarse. ¿Por qué? Porque se valoran nuevamente su contenido fundamentalmente histórico y en menor medida su carácter estético. ¿Qué es lo que sucede en este momento? En este momento Revillagigedo, obviamente influido por lo que sucedía en la España de Carlos III y de su urbanista Sabatini, él hace lo mismo en la Ciudad de México al llegar como virrey en 1789, es decir, reformar y transformar, revolucionar totalmente la Ciudad de México a nivel urbano, obviamente de la mano de grandes arquitectos y urbanistas, entre ellos Castera y otros más. Y en ese contexto de renovación urbana, fundamentalmente el escenario principal es la Plaza de Armas, nuestro actual Zócalo, se renivela el espacio, se hacen drenajes, y en ese contexto empiezan a aparecer decenas y decenas de monumentos escultóricos mexicas. Uno de ellos, ustedes lo conocen muy bien, la Coatlicue, otra la Piedra del Sol, pero son muchísimos más. Y estos monumentos por primera vez, como les decía, no son destruidos, sino que son recuperados por órdenes mismas del virrey y del Marcelo Ebrard de aquella época, del regente de la ciudad, el famoso Bonavia. En aquella época, un monumento, la Coatlicue, que representa la cara de la moneda más incómoda, la que no nos gustaba proyectar. ¿Por qué? Porque la que ustedes ven, la Coatlicue es una obra excelsa, pero que nos habla del sacrificio, nos habla de la guerra, nos habla de la muerte. La Coatlicue fue confinado al patio, a una esquina del patio de la institución, a las instituciones más retrógradas de ese momento, que es la universidad, la Real y Pontificia Universidad, que entonces es dominada por los dominicos. Y ahí se esconde, e incluso ustedes saben bien la historia, en tres ocasiones se entierra el monumento, de manera que no queda a la vista del público. De manera contraria, el otro monumento, este aparece el primero, el 13 de agosto de 1790, el primero, el segundo, este que están viendo ustedes, la Piedra del Sol, que aparece un 17 de diciembre de ese mismo año. Esta piedra, todo lo contrario, es la otra cara de la moneda, nos habla de la geometría, de la astronomía, de las matemáticas, de la perfección del conocimiento. Y este, obviamente, bajo esa mentalidad, era un monumento digno de ser exhibido a cualquier transeúnte, a cualquier habitante de la población, y por eso se va a empotrar en la Torre Nueva de la Catedral, donde permanece casi 100 años expuesto. Obviamente, ahí hay un jaloneo, hay incluso cartas, en las cuales se manifiesta el deseo de las autoridades de la catedral, no de ponerlo empotrado en posición vertical en la torre, sino ponerlo a la entrada de la puerta del perdón de la catedral, como si fuera una alfombra sobre la cual pasarían todos los fieles. Ustedes saben, la puerta del perdón es la principal. En fin, la Piedra del Sol logra sobrevivir, ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese momento empiezan los primeros estudios por parte de la elite criolla ilustrada, el máximo y el más sofisticado de los documentos publicados en aquel entonces, en medio de un debate muy complejo que se ventila en la prensa, es esta obra, este ensayo de Antonio de León y Gama, astrónomo no guispano, que con una enorme erudición, plasma la primera interpretación de estos dos monumentos. Y no solo eso, sino que los hace grabar en cobre y para imprimir esas estampas que hoy día son tan famosas. Doy saltos muy grandes en la historia, obviamente hay muchos ejemplos intermedios, pero no me puedo detener en cada momento de la arqueología. Lo interesante es que el siglo XIX, ustedes saben, es un siglo casi donde se vive un momento de crisis, un momento terrible para la nación, tal vez equiparable con el que estamos viviendo en estos momentos en México. Y se sucede, ustedes lo saben mejor que yo, las guerras intestinas entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, sufrimos la guerra contra los Estados Unidos, la intervención francesa, es un momento muy complicado. Y obviamente en ese contexto, instituciones recién creadas, hablo de 1825 como el Museo Nacional, pues tan pronto como surgen, como crecen, son abandonadas. Por desgracia, en ese momento, muchos de los monumentos que aparecen, escultóricos y muchos de los restos arqueológicos, pasan a formar parte, son exportados de manera ilícita, y pasan a formar parte de las colecciones privadas y de los grandes museos que se están formando en Europa, en ese llamado siglo de los museos. Otras, en cambio, por fortuna, van a alimentar el Museo Nacional. Aquí vemos una foto ya de época porfiriana, cuando el Museo Nacional, después del gran impulso que le dio Maximiliano, vive una época de esplendor. Las primeras excavaciones controladas, en cambio, son mucho más tardías y son debidas a este hombre tan polémico, Leopoldo Batres, formado en Francia, que él decía que sólo tenía realmente un buen amigo. Y ese amigo se llamaba Porfirio Díaz, entonces no era cualquier amigo, tenía una buena palanca. Y ya quisiera todo el mundo haber tenido ese amigo. ¿Y qué es lo que hace Leopoldo Batres? Se encarga precisamente de hacer la primera excavación controlada, obviamente no con los estándares actuales, pero es muy interesante porque recupera una cantidad enorme de ofrendas, riquísimas, y como si se tratara de trofeos de la empresa arqueológica, los lava, los pone todos en hilera, como lo vemos ahí, y toma fotos de los conjuntos, lo cual realmente es muy valioso. Hace los primeros planos y todo se publica en un volumen que es una verdadera joya, sobre sus exploraciones en la entonces llamada Calle de las Escalerillas, hoy llamada Calle de Guatemala. Años después, vamos dando saltos en el 13, uno precisamente de los contendientes intelectuales y gran enemigo de Leopoldo Batres es el gran antropólogo mexicano Manuel Gamio, quien prácticamente en medio de la revolución, muy cerca de la decena trágica a nivel temporal, él está excavando en la Ciudad de México y él es quien tiene la gloria precisamente de descubrir, de detectar las ruinas, identificarlas del Templo Mayor de Tenochtitlán, de esa pirámide doble que ustedes saben bien, estaba dedicada al dios de la lluvia y al dios solar y de la guerra. Él hace estas excavaciones, no hace precisamente publicaciones tan buenas como la de Batres, eso hay que reconocerlo, pero hace registros estratigráficos y ciertas aportaciones de valor. Y así se fueron sucediendo, pero siempre las excavaciones supeditadas, como les decía, a las obras públicas, la primera, la de Batres, a la instalación de un gran drenaje, la de Gamio, en cambio, a la demolición de un edificio. Y el tercer proyecto que yo les quiero mencionar es obviamente el de el rescate que estuvo vinculada con la instalación de las líneas 1 y 2 del metro, a finales de los 60's y principios de los 70's. Hay que mencionar a un arqueólogo catalán, Jordi Gussiñer, que todavía vive, él vive en Barcelona y que hizo los mejores esfuerzos, tal vez no tenía todos los recursos a la mano, pero hizo los mejores esfuerzos para recuperar un patrimonio que mucho fue saqueado, hay que decirlo, en estas largas trincheras de 8 por 8 metros y varios kilómetros de longitud, estas trincheras, imagínense, todo lo que no apareció. Y él lo publicó afortunadamente, entre otras cosas, el famoso Templo del Dios del Viento en la estación Pino Suárez del Metro, muchos de ustedes obviamente la conocen. Aquí damos un gran salto a un momento en el que existía algo que se llamaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya no existe eso. Los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza, ustedes saben que instalan en la esquina de Guatemala y Argentina o deseaban instalar un transformador eléctrico y dan casualmente con esta pieza espléndida que representa muerta, decapitada y desmembrada a la diosa el lunar Coyolxauqui. Esto, obviamente, fue un hallazgo también fortuito, pero es un parteaguas ¿por qué? Porque desencadenó una serie de trabajos que tuvieron como resultado la exploración integral del Templo Mayor de esta pirámide que medía 45 metros de alto y 13 pequeños edificios que la rodeaban. Todo, sin duda, en medio de una enorme polémica. ¿Por qué? Porque fue casi, casi por un mandato directo de un presidente, algunos recuerdan su nombre, José López Portillo, que tenía especial efecto por Quetzalcóatl, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta el avión presidencial se llamaba Quetzalcóatl? Y él se obstinó por darle un contrapeso al Zócalo, es decir, a lo que él llamaba la gran plaza del Crucificado, un contrapeso indígena, haciendo esto que él llamó la plaza de la decapitada, obviamente aludiendo a Coyolxauqui. Se demolieron entonces en medio de un enorme debate 18 edificios y se exploró un área de 13 mil metros cuadrados, es decir, poquito más de una hectárea, ¿sí? Y esto, obviamente, algunos no estuvieron de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo porque gracias a eso tenemos chamba los arqueólogos, pero esta superficie sin duda revolucionó nuestro conocimiento de la ciudad. ¿Por qué lo cambió? En buena medida cambió nuestro conocimiento sobre la antigua Tenochtitlan porque casi toda la información disponible hasta ese momento, la gran mayoría provenía de los documentos históricos, documentos que podemos considerar como pictografías, los famosos códices por un lado, o textos escritos en caracteres latinos y redactados en latín, en castellano y en lenguas indígenas, fundamentalmente nuestra imagen del pasado indígena de Tenochtitlan entonces venía precisamente a partir de estos documentos y al excavar esta superficie empezó a emerger el dato arqueológico que nos permite obviamente un tú por tú con las fuentes históricas, hacer nuestras reconstrucciones de una manera más rica y más completa. Obviamente 13 mil metros cuadrados que nosotros excavamos se antoja muy muy pequeño, nuestra excavación es muy poco significativa si lo comparamos con los 13.5 kilómetros cuadrados que estimamos tenía la ciudad en su superficie. Imagínense ustedes al arqueólogo del año 3000 que va a excavar la ciudad de México de Calderón y de Brad y que excava sólo el Zócalo que es lo que nosotros estamos haciendo nosotros estamos excavando sólo el recinto sagrado nuestra visión sin duda es muy limitada porque para conocer la ciudad de México del año 2011 que tendríamos que hacer pues excavar en esa excavar en la del valle y en las lomas excavar el estadio azteca y la basílica de Guadalupe explorar el tiradero de Santa Marta y la central de Abastos etcétera etcétera de manera de tener una visión integral de una antigua ciudad ¿qué sucede? que nuestra visión por fuerza es muy limitada obviamente a nivel arqueológico aún así mi mentor y maestro Eduardo Matos Moctezuma como dijo Javier empezó la excavación en marzo del 78 y con el apoyo no sólo del gobierno federal sino también de la iniciativa privada entonces Vancomer que era propiedad de Espinosa Iglesias a partir de estos dos ingresos importantes de dinero el proyecto Templo Mayor pudo excavar toda esta superficie y desde entonces desde ese marzo del 78 hasta el día de hoy seguimos excavando hemos realizado siete larguísimas temporadas de campo excavamos muchos meses incluso años sin parar de repente si nos vamos de vacaciones de navidad pero estamos siempre excavando ¿por qué? porque estamos excavamos en el lugar donde vivimos lo cual siempre tiene sus ventajas pero tiene tal vez más desventajas no es precisamente sobre todo en la época de los ambulantes un lugar muy romántico para trabajar como digamos el área maya las tres primeras temporadas de campo fueron coordinadas por Eduardo Matos ya lo mencioné y las últimas cuatro mucho menores mucho menos importantes son las que las que he coordinado yo hasta pensamos terminar la última temporada no la última la más reciente quiero decir en 2012 para que tengan una escala cuando yo yo entré a Templo Mayor en julio del 80 éramos 650 trabajadores en época de Matos ahora somos 20 25 personas es decir nuestro equipo es menor ¿por qué? porque el área de excavación es menor y gracias a las excavaciones se han recuperado una cantidad enorme de restos obviamente biológicos ¿no? este botánicos zoológicos de restos culturales que nos han permitido conocer de una mejor manera siempre limitada la vida económica la vida social la vida política y fundamentalmente la vida religiosa de Tenochtitla ¿no? tenemos hasta ahora más de 700 especies animales identificadas ¿no? obviamente muy importantes son los restos humanos ¿no? 127 la semana pasada añadimos 5 más serían 132 restos de víctimas sacrificiales varios dignatarios cuyos huesos cremados encontramos y obviamente una enorme cantidad de artefactos es decir de objetos culturales que pertenecen a pueblos que habitaron en todos los confines del imperio mexica y mucho más allá ¿no? hay materiales por poner un caso hay jadeíta que viene de fuera del imperio de la zona de guatemala esquina con honduras para que se ubiquen ustedes ¿no? o hay turquesa ¿no? que viene lo sabemos por estudios obviamente químicos y petrográficos que viene de arizona y de nuevo méxico es decir el poder del estado mexica y de sus aliados era enorme tanto así que hacía que llegaran por tributo o por comercio o por otras vías enormes riquezas ¿no? pudiéramos decir que era una manjatan de aquellos de aquellos tiempos y el proyecto desde el 87 tiene su sede en el museo del templo mayor en donde en ocho salas exhiben precisamente los materiales recuperados en las excavaciones ¿no? es un museo que hoy ya se ve un poco viejo que está siendo poco a poco remodelado puesto al día que es obra de Pedro Ramírez Vázquez ¿no? ustedes saben el principal arquitecto del México del PRI ¿no? que ha hecho todos los grandes símbolos de México el Museo de Antropología la Basílica de Guadalupe que ya mencionamos el Estadio Azteca el Palacio Legislativo y el Templo Mayor entre otros ¿no? ahora vamos a la parte más anecdótica y a las novedades ¿no? vamos avanzando y yo voy muy muy despacito voy a acelerar ¿no? un poquito les voy a contar las últimas lo último que hemos encontrado ¿no? de los últimos años para acá y un poquito para que se den idea de cómo procedemos de cómo trabajamos los arqueólogos urbanos ¿no? que vivimos en la ciudad y no sólo eso cuál es el tipo de material que recuperamos la información que usamos para la interpretación obviamente de carácter etnohistórico y de carácter arqueológico vamos a remontarnos a 2002 2003 les cuento que por aquel entonces me invitaron yo estudié en Francia como decía Javier y me invitaron a estudiar las colecciones arqueológicas del entonces Museo del Hombre hoy se encuentran en el Museo del Quebranly me invitaron a hacer un catálogo y entre las misiones muy específicas que yo tenía además de estudiar los objetos propiamente dichos era ver reconstruir las vías por las cuales esos objetos habían salido de México y llegado a Francia casi todos en el siglo XIX entonces fue muy divertido porque además de trabajar en las bodegas del museo yo me la pasaba en muchos archivos y bibliotecas y en este ir y venir aparecieron unos papeles que no tenían absolutamente nada que ver con mi investigación pero que hablaban mucho acerca de los orígenes de la arqueología en la ciudad de México en el siglo XVIII y que me causó bastante interés entre otras cosas encontré este grabadito que según un texto que estaba a un lado era una garra de felino y el grabado decía que era una gran piedra que estaba empotrada en la esquina de la casa de Luis de Castilla uno de los hombres de Cortés estaba empotrada en la casa de Luis de Castilla yo no lo sabía entonces debo reconocerlo luego descubrí que la casa de Luis de Castilla es la que hoy se llama librería por rua ahí la pueden ver ustedes en esa esquina entonces según las descripciones sería una piedra que se usaba como piedra esquinera como piedra decorativa en una mansión barroca y entonces y entonces lo primero que a uno se le viene a la mente pues son todos estos ejemplos que ustedes conocen bien que son piedras mexicas que aparecieron al final de la colonia y que se empotraron en la esquina como en la Roma como en Roma todos los que conocen Roma así es que se empotraron como piedras se empotraron como piedras decorativas en saguanes se pusieron en dinteles en jambas en las esquinas ahí están tres ejemplos que uno puede ver hoy día en la ciudad de México de manera interesante un viajero inglés muy conocido Bullock que era un showman británico él visitó la ciudad de México en 1823 y en su publicación del año siguiente menciona la misma piedra y también dice que es una suerte de garra de felino y que estaba empotrada ahí en la en la esquina de esa casa como ustedes imaginarán pues regresando después de una de una estancia muy agradable en París directamente nos fuimos a ver a ver si dónde estaba esa piedra y llegamos a la esquina de la ese es el mero día llegamos varios a la esquina de la librería Porrua entonces lleno todo esto de ambulantes tuvimos que quitar la señora del puesto de periódicos que bueno ahí no tiene periódicos pero tenía su bebé en la carrera encima tuvimos que mover al bebé todos los días lo hacíamos para poder trabajar que es lo que hicimos al llegar nos dimos cuenta no sólo que no se veía el monolito sino que había en esa esquina una caja de teléfonos de México entonces dijimos uy ya esto cuando instalaron esta caja tal vez en los años cincuenta dieron con el monolito y lo destruyeron cuál fue nuestra sorpresa que cuando levantamos en medio imagínense ustedes de fibra óptica de cables de teléfonos cables de 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 un semáforo este obviamente cantidades enormes de basura no en medio de todo esto estaba esa garra de felino si y es claro que quienes todos los que instalaron legal o ilegalmente eh eh cables no en ese pozo lo vieron incluso le construyeron un muro alrededor no de tabique no eso es arqueología urbana eh nada envidiable no y ahí estaba ahí estaba la piedra justo en la esquina de la casa de Luis de Castilla pero que había sucedido que por las muchas tal vez las muchas inundaciones de la Ciudad de México se habían subido el nivel de la calle y la piedra quedó ahí abajo obviamente muy muy golpeada muy destruida pero pero miren ahí después de romper la la banqueta nos tardamos diez no lo van a creer diez meses en obtener todos los permisos burocráticos hasta los ambulantes pedimos permiso y este es el el resultado una escultura espléndida bellísima más o menos de estas proporciones si que no no representa una garra de felino fue confundida sino en realidad representa que a una biznaga no decía la bióloga Aurora Montúfar no sé por qué pero que ustedes van a ir a algo no estas biznagas no este hoy les dicen algo así como cojín de suegra no sé por qué no pero obviamente son plantas que que son propias del altiplano mexicano y que se encuentran desde los desiertos que están en el suroeste de los Estados Unidos hasta muy cerca de aquí en los estados de de Hidalgo y Querétaro no hoy día por desgracia son son parte del tráfico no de de cactáceas que es obviamente ilegal y son víctimas obviamente de algo que es parte de nuestra tradición que es la producción del famoso acitrón todo el mundo ha comido acitrón lo interesante es que evocan las tierras norteñas por las cuales se atravesaron los mexicas en su en su peregrinación hasta la ciudad de Tenochtitl no es claro que 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 pertenece la la representación que tenemos al al género equino cactus y en particular sería de acuerdo con la bióloga Aurora Montúfar un individuo joven el que está representado por el número de areolas si y de espinas y y así es lo interesante es que la documentación de los códices la viznaga aparece siempre en contextos sacrificiales todo el mundo conoce esta lámina del codice Boturini donde los mimishkoa estos seres celestes caen del cielo y sobre viznagas y mezquites hacen los mexicas el primer sacrificio humano no es cuando su dios les dice ustedes ya no se van a llamar aztecas sino que se van a llamar mexitino mexicas a partir de este momento y hacen ese sacrificio no y en otros códices por ejemplo vemos también cabezas de decapitados no sobre cactácea siempre esta vinculación no de de estas plantas con con la práctica sacrificial de manera curiosa obviamente es muy difícil llegar a una conclusión tajante pero de manera curiosa nuestras piedras sacrificiales que hemos encontrado en el templo mayor tienen exactamente la misma altura que esta escultura de cactácea entonces creemos que esta piedra no decoraba un jardín sino que tenía funciones más específicas que obviamente no estaremos nunca en la medida de aseverar de corroborar lo interesante es que en la colonia no la viznaga siguió siendo vinculada con el sacrificio en este caso de de cristo no y lo vemos en en muchas representaciones entre otras como base de de cruces atreales no es siempre este este vínculo no en fin vamos a dar un salto y vamos a hablar de un descubrimiento mucho más importante y mucho más reciente no y que todos ustedes conocen no porque porque data del año 2006 cuando Álvaro Barrera no entonces supervisor del programa de arqueología urbana no estaba haciendo un salvamento en esta esquina no donde ahora le llaman la casa a las ajaracas que que había ahí se iba a construir un museo de traje indígena un museo etnográfico con las colecciones del hoy desaparecido instituto nacional indigenista y uno de los trabajadores sin querer ya saben todo es así en la ciudad de México de manera fortuita casual azarosa se le fue el pico un poquito más de lo que le había dicho el ingeniero ya se estaba construyendo ya estaba iba a colar este muro si se le fue el pico aquí y le dio a un monolito de proporciones gigantescas esto es un 2 de octubre de 2006 no puse ahí 3 porque yo no estaba el 2 esto fue en la fue en la fue en la tarde es decir esto lo hacía un equipo que no era el nuestro también del museo del templo mayor nuestro equipo de salvamento arqueológico y nosotros obviamente en la tarde recibimos la llamada Eduardo Matos el director del museo en aquel momento mi padre bueno fuimos varios obviamente al chisme y fue realmente espectacular ver este monolito que estuvo a punto de ser cubierto por toneladas de concreto en sentido vertical y aquí ya tenía encima más concreto entonces iba a quedar ahí hasta que les gusta el 4017 no lo sé iba a quedar ahí sepultado la suerte la suerte dijo que no ahora que fue lo que vimos en ese 3 de octubre nos dimos cuenta de varias cosas voy rápidamente la primera de ellas es que el monolito estaba esculpido en una en una andecita rosa que conocemos muy bien porque los mexicas utilizaban mucho y hoy tenemos muy bien identificadas las minas minas que están muy pegadito donde están las antenas del chiquihuite que todos ustedes deben conocer y que si ustedes van hoy en la actualidad se siguen explotando esas canteras ¿qué otra cosa nos dimos cuenta? este es Gavino López que es quien fue el primero en ver el monumento Gavino López Arenas hay parado sobre las varillas que es lo lo que nos dimos cuenta que tenía proporciones gigantescas y simplemente con un flexómetro midiendo la pieza descubrimos que la piedra iba a ser incluso mayor que el disco de la piedra del sol y que el disco de la piedra de la luna es decir que era algo espectacular la tercera cosa que nos dimos cuenta que el 3 de octubre aunque esta foto es posterior es que el relieve tenemos ahí unos dibujos la piedra tenía un relieve tenía 7 rectángulos y más o menos 5 óvalos a cada uno de los lados y eso sin duda nos estaba informando que el relieve que era un relieve y que posiblemente tuviera la representación frontal o dorsal de un dios o de una diosa en la noche incluso al día siguiente así lo lo declaramos tal vez de manera imprudente en los periódicos estábamos diciendo creemos que quien está ahí representada es Tlaltecutli ¿por qué? porque el corpus mexica es muy regular y nos aludió a esto por suerte en esta ocasión latinamos porque si no quemaba enorme que nos hubiéramos metido nos equivocamos seguido no crean que no ahora sin duda era una de las diosas que llaman Sisimime que son muchas ¿cuál de estas diosas sería? ¿por qué llegamos a esa conclusión? y fue relativamente fácil porque solo dio dos de estas diosas que se llaman Sisimime fueron representadas en bajorrelieves y en el caso de Ispapalos la ven ustedes abajo solo se conoce un bajorrelieve de hecho tenemos dos porque hay otro un fragmento en la bodega del templo mayor en cambio de Tlaltecutli ahorita ya andamos más de 50 representaciones 51 con las que hemos encontrado recientemente entonces la apuesta era fácil si hay tantas representaciones de esta divinidad que ahorita les voy a hablar de ella pues lo más probable es que eso es lo que íbamos a encontrar jugamos con los números Tlaltecutli es una divinidad que generalmente se esculpe en la base de muchas esculturas de diverso tipo de manera que el relieve no quedaba a la vista de los fieles sino que quedaba escondido en contacto con la tierra y lo interesante no es que que solo levantando la pieza puede uno ver salvo dos o tres excepciones puede ver uno el relieve Tlaltecutli ustedes saben Tlaltecutli en náhuatl no tiene valor genérico puede ser señor o señora no quiere decir señor o señora lor o lady en inglés y Tlali que quiere decir tierra no tenemos muchos dioses que llevan esa composición por ejemplo Shuchtecutli el dios de la turquesa del año y del fuego o diosas Ilamatecutli o Chalmecatecutli diosas femeninas seres femeninos que tienen este mismo este misma partícula en su nombre y aquí lo que tenemos es Tlaltecutli que puede ser en algunas advocaciones menos importante puede ser un varón o puede ser una mujer en la mayoría de los casos es decir su visión más importante rápidamente ¿quién es Tlaltecutli? Tlaltecutli dentro de este ciclo de vida y muerte tiene una función primordial por un lado es el padre y madre de todas las criaturas es decir plantas animales seres humanos astros y al final del ciclo es muy interesante es que ¿quién devora a sus hijos? ¿por qué? porque cuando llega el momento de la muerte todos debemos bajo esta concepción regresar al seno materno y por eso muchas veces Tlaltecutli se representa como un reptil que abre sus fauces y que devora a sus hijos ¿no? las excavaciones continuaron y pudimos corroborar al final de cuentas que se encontraba que se trataba efectivamente de una representación única enorme mayúscula de esta de esta diosa que estaba rota en cuatro grandes fragmentos y que al igual que otras Tlaltecutlis tenía un cabello rizado que es el cabello del horror de la muerte del inframundo ¿no? la gente bella en aquella época era bajo el canon mexica era la que tenía el cabello lacio esto es la antítesis ¿no? perdón para los que tienen el cabello chino ¿no? y era una diosa descarnada que bebía sangre que emergía de su de su propio de su propio abdomen ¿no? suerte de vampiro ¿no? por decirlo de alguna manera ¿no? es un ser interesantísimo aquí vemos a dos soberanos mexicas tizo que ahuisot que se perforan las orejas y con su sangre alimentan a Tlaltecutli ¿no? Tlaltecutli también como les dije puede ser un reptil ¿no? con su falda esto nos dice que es una una divinidad femenina sus senos agotados sus pliegues no son lonjas son los pliegues propios de una de una madre que ha parido múltiples veces ¿no? nos habla de su papel progenitor y con una fecha que hasta la que una fecha que hasta la fecha valga la redundancia es enigmática ¿no? es para toda especulación ¿no? nosotros en la en la publicación hemos puesto las posibles lecturas pero no tenemos obviamente seguridad con ninguna de ellas no es el no es el logo de Playboy ¿eh? si alguien lo pensó ahora es una Tlaltecutli maravillosa que alude al sacrificio y a la muerte tiene esas banderas tiene las corrientes de sangre y los cráneos todo vinculado repito con sacrificio y muerte ahora ¿qué significa Tlaltecutli? ¿no? ¿por qué está Tlaltecutli ahí? ¿cuál es la función de Tlaltecutli? ¿por qué los mexicas trajeron ese bloque tan grande y lo depositaron en su recinto sagrado y como buen arqueólogo digo yo no no tengo más que los recursos de mi de mi profesión pues tenemos que irnos al contexto es decir al lugar donde estamos excavando ¿cuál es ese lugar? fíjense ustedes estamos excavando exactamente al pie de la pirámide no estamos dentro de la pirámide de un lado sino al pie de la fachada principal ¿sí? ¿qué hay ahí? bueno de acuerdo con las fuentes históricas ahí se encontraba un pequeño edificio el Cochicalco donde según por lo menos tres casos se menciona que se hacían rituales asociados al fuego y donde era cremado el cadáver real el cadáver del soberano el cadáver del Tlatoani sus cenizas cuando terminaba la combustión eran recogidas y enterradas en esa misma área así no lo dice Alvarado Tesozomoc no lo dice Durán no lo dice Bernal Díaz del Castillo y otros y eso ese es el dato histórico etnohistórico como ustedes quieran llamarle ese es el dato del que nosotros partimos es decir que nosotros estamos cavando en una zona caliente diríamos en una zona donde hay eso aquí es el cadáver el bulto el símbolo del fuego y en esa ocasión los servidores como en muchas otras civilizaciones son sacrificados para que para acompañar a su amo en el más allá en Mesopotamia en China en Egipto pasa lo mismo de acuerdo con las fuentes no pudiera ser uno de los que de los que los soberanos enterrados ahí pudieran ser uno de estos tres hermanos o los tres Moctezuma ya no porque ustedes saben que el cadáver bueno siguió otro otro derrotero hay varias versiones una de ellas la que más me gusta a mí es que que lo hicieron como chocomil se acuerdan que según Aguilar no exactamente según Aguilar cremaron el cadáver hicieron una una bebida y se lo echaron a la panza no entonces quién sabe dónde fue a parar ya no lo vamos a encontrar no en el caso de Tlatelolco es lo mismo fíjense este es el coice florentino y aquí vemos al último señor Skwautzin como lo queman al pie del templo mayor clarísimo y en Aguilar dice que lo entierran en el coxicalco obviamente el coxicalco de Tlatelolco no el de Tenochtitlan que es donde estamos excavando y entre los tarascos pasa lo mismo el casonzi es cremado y sus cenizas están enterradas al pie de la yácata principal es decir es una práctica que sucede en muchos lados Caminaljuyú en muchos lugares de Mesoamérica entonces fíjense ustedes atando el dato etnohistórico con el arqueológico estamos tratando de buscar una lógica todo esto lo interesante es que Tlaltecutli le recuerdo es la devoradora de los cadáveres y por eso aparece en su aspecto reptiliano comiéndose los bultos funerarios incluso está ahí mi Tlaltecutli como empujando para que se vaya el cadáver al inframundo no solo eso sino que el mismo sol con su bulto no sé si vean ustedes el bulto aquí se ven las cuerdas del bulto el disco solar está muerto tiene la flecha en la boca está siendo engullido en el momento del atardecer por el por este por Tlaltecutli por la tierra la tierra come también a sus hijos y en el área maya sucede lo mismo muchos investigadores entre ellos Claude Baudet han demostrado como los soberanos nacen o mueren a través de monstruos de la tierra a veces es el monstruo Witz o a veces es este enorme batracio el caso de Copán o de Balamcu siempre está el soberano emergiendo o descendiendo a través de estos seres ¿por qué? porque la vida del Tlatoani la vida del rey se equipara metafóricamente con el ciclo solar cuando un un soberano muere dicen llegaron las tinieblas tenemos un eclipse se ocultó el sol y cuando es electo el siguiente soberano se entroniza en los en los discursos se dice se disiparon las tinieblas amaneció se hizo la luz acabó el eclipse ¿no? entonces esto es esto es muy interesante nuestra apuesta por donde estamos excavando las capas que estamos excavando es que quien pudiera estar ahí es Agüizotl llevamos cuatro años buscando no hemos encontrado absolutamente nada seguimos buscando ¿no? seguimos yo estoy convencido de esta hipótesis pero ustedes saben que la ciencia no es una cuestión de convicción ¿no? sino de hechos entonces bueno vamos a buscar es posible que lo encontremos es posible que no lo encontremos ahí estamos ¿no? la fecha esta fecha conejo si nosotros la dividiríamos diez conejos dos conejos que es una posibilidad siempre polémica pudiera remitir al día de entronización de de Agüizotl y al año de muerte de Agüizotl pero se lee diez conejos o se lee doce conejos y el dos conejos obviamente tiene que ver con los eclipses con la muerte del sol etcétera no voy a abundar mucho al respecto porque ya voy corto de tiempo concluyamos con una serie de diapositivas para que ustedes vean lo que lo que estamos haciendo entre dos mil siete y dos mil doce ¿no? que es cuando pensamos terminar ¿no? lo primero que hicimos fue seguir excavando liberar limpiar el área cuando nosotros empezamos en marzo del dos mil diez no del dos mil siete discúlpenme y lo primero que encontramos es esta entrada monumental este monumento en forma de pirámide escalonada con bloques que pesan cada uno de ellos más de cuatrocientos kilogramos ¿no? que representan en la iconografía no hay nada semejante más que fíjense ustedes ¿no? la forma escalonada de las fauces de Tlaltecutli en su representación como centro del universo esto aparece en el Borgia en el Vaticano B y en otros documentos ¿no? y fíjense ustedes que se está precipitando un cadáver ¿no? en la entre los colmillos aquí está el ojo de esta Tlaltecutli entonces esa entrada quisiéramos suponer que pudiera representar la entrada al inframundo un ingreso un ónfalos para los griegos un ombligo que nos comunica con el más allá ¿no? y en prueba también estos elementos escalonados mayas que son por ejemplo la frente hendida del monstruo de las cuales nace el maíz pero también nacen los soberanos y suben y bajan los soberanos obviamente esto es propuesto por muchos investigadores no es idea nuestra ¿no? ahora ¿qué es lo que hicimos nosotros? con nuestro amigo Luis Barba de la UNAM hace muchos años trabajamos juntos y usamos la geofísica el radar la magnetometría etcétera y esto nos permitió conocer el subsuelo ¿sí? ¿qué es lo que detectamos? detectamos ay aquí se me corrió la diapositiva pero esta es la entrada monumental esta es la Tlaltecutli y detectamos nueve cavidades ocho cavidades perdónenme ocho cavidades pequeñas y una grande al principio nosotros pensábamos ah pues una de estas cavidades pudiera tener las cenizas de un soberano no íbamos a encontrar una cámara tipo pacal obviamente los mexicas no hacen eso pensábamos encontrar una pequeña caja un pequeño hueco con una urna no más que eso y entonces empezamos a excavar y encontramos todos estos depósitos pero ninguno de ellos de carácter funerario todos ofrendas vamos vamos a verlos ¿no? pero antes de eso antes de que los veamos perdón lo que hicimos entonces fue para poder excavar aquí abajo si la geofísica nos decía que había cavidades había que mover el monolito nos estorbaba la piedra ¿no? entonces ¿qué es lo que hicimos? fue documentar el monolito en su posición porque nunca más iba a quedar así con esa posición rara para entenderlo documentarlo y entonces sacarlo para poder trabajar ahí hicimos con nuestros amigos de la de la universidad de Arizona a la cual pertenece Mike Smith por cierto ¿no? Saburo Sugiyama hicimos este todo el plano topográfico ya lo acabamos del centro histórico de la ciudad de México todos los vestigios visibles de diferentes edificios para ubicar el monolito ¿sí? estamos haciendo ahora estas reconstrucciones luego hicimos estos robots ¿no? que nos ayudan a entender ¿no? con la posición relativa de las de las partes posteriormente invitamos a nuestros amigos de la universidad de Ferrara ¿no? que ellos están trabajando en Pompeya y con un equipo de Pemex ahora Lina ya tiene su propio equipo con un equipo de Pemex hicimos el escáner tridimensional para ubicar al milímetro ¿no? con estas nuevas tecnologías que son realmente muy útiles ubicar al milímetro la posición relativa de de los pedazos y entonces una vez ya con estos datos en la mano ya nos llevamos una de estas grúas ¿no? que no sé aquí en el Estado de México pero en México las odiamos todos porque nos recuerdan el segundo piso del periférico no son con las que se mueven las ballenas ¿no? que hacen un tráfico tremendo trajimos una de estas grúas sacamos los fragmentos con muchísimo cuidado y los pusimos a un lado en la calle donde montamos un laboratorio de campo donde las restauradoras que realmente son las el alma del equipo las restauradoras en dos años de trabajo interrumpidos pudieron rescatar el color del monumento ¿no? que es realmente espectacular cuando apareció el Chauqui yo no debo decirlo pero como López Portilla iba a ver el monumento los que estaban trabajando ahí lavaron la piedra quedó bien limpia muy bonita pero ya no tiene color luego hicimos estos escáneres tridimensionales que era lo que mencionaba Javier para ver cómo era la piedra ¿no? con un equipo Minolta que regaló Japón tenemos varios en el INA esto también con Saburo Sugiyama ¿sí? y a partir de eso pues hacer dibujos y empezar a jugar por ejemplo con el sistema de medida prehispánico ¿no? que ha estudiado desde Víctor Castillo muy recientemente John Clark y Daniel de Uvo ¿no? Daniel de Uvo acaba de publicar un libro sobre números mexicas y lo interesante es que empezamos a ver que los pies obviamente el pie mexica no el pie inglés ¿no? nos da una retícula de 15 por 13 ¿no? sobre la piedra quiere decir que hicieron los escultores mexicas lo mismo que se hizo en Egipto antiguo ¿no? es decir usar retículas para hacer el trazo preparatorio ¿no? el boceto de la pirámide de la diosa y luego acometer ¿no? con el sincer la piedra ¿no? más recientemente hicimos esto el istetl es la cuarta ¿no? mide 20 20 centímetros y mide exactamente la piedra 20 por 18 que son números muy importantes ¿no? esto esto realmente es muy muy por lo menos ha sido divertido vean como si es claro que usaron esa retícula para trazar la imagen de la diosa ¿no? uy no sé por qué desaparecieron esas imágenes ahorita en la mañana funcionaba bueno lo que lo que hemos hecho con nuestro amigo ya como Chiari del Getty es analizar los pigmentos hemos detectado seis pigmentos diferentes casi todos ellos minerales salvo el negro que es negro de humo y el azul maya que tiene índigo o añil ¿no? y hemos detectado que esos pigmentos ¿no? que eran polvos se aglutinaban y se adherían a la piedra con musílago de orquídea ¿por qué? porque también en el Getty lo que detectamos son glucosa y manosa que son los azúcares que tiene el musílago de orquídea que era muy común en la cuenca de México y obviamente en el Valle de Morelos ¿sí? en otros casos ¿se acuerdan ustedes? Diana Magaluni encontró en Cacastla gilosa y arabinosa lo cual quiere decir que los murales de Cacastla se usó no orquídea sino goma de nopal y a partir de eso ya pudimos hacer esta reconstitución cromática para tener como una idea ¿no? de los colores originales de la piedra la sensación que han de haber tenido los espectadores del monumento ¿no? luego el año pasado ¿no? decidimos que que valdría la pena como la exposición que habíamos organizado en Londres de Moctezuma era una exposición muy grande pero la mitad de los objetos no podían venir a México porque eran de colecciones norteamericanas y europeas y eso no nos los prestan porque llegan aquí a México y ya no los regresamos entonces la exposición de Moctezuma iba a ser muy pequeñita entonces como decimos coloquialmente le echamos agua a los frijoles mucha agua y que decidimos llevar el monolito para que finalmente todo el mundo lo pudiera apreciar ¿y por qué lo llevamos? porque las restauradoras acababan de terminar su conservación justo coincidió con eso fue una casualidad y entonces llevamos el monolito al museo ¿no? lo llevamos para la expo Moctezuma II y en junio del año pasado ustedes recuerdan a partir de ese momento cualquier visitante del museo lo puede lo puede admirar ahí ¿no? quedó quedó así ahorita acabamos nos quedó mal la iluminación acabamos de ajustarla ahora se ve mucho mucho mejor estamos también cambiando las vitrinas con nuevos objetos esta es la foto de Ken Garrett de National Geographic que es la foto que ya muestra el monumento de manera completa ¿no? que es espectacular muy fuerte la imagen ¿no? frontal muy y al mismo tiempo nosotros nos dedicamos a hacer este acto circense que se llama excavación ¿no? quitamos el monolito ese es el hoyo que dejó empezamos a excavar y obviamente no se puede pisar ahí ¿no? no podemos no podemos pisar ahí estamos flotando en esos en esos andamios y empezaron a aparecer ofrendas riquísimas ¿no? hasta la fecha llevamos 30 yo nunca había visto depósitos tan ricos y tan complejos como los que están en esta área del monumento ¿no? esta imagen por ejemplo del dios de la lluvia de mármol verde de Oaxaca ¿no? y siempre de la mano es trabajo decía Javier en equipo ¿no? somos pocos pero siempre en equipo ¿no? de los restauradores de los químicos de los geólogos ¿no? todos trabajamos ahí ¿no? una restauradora limpiando un tlaloc ayer ayer salió una lápida muy semejante pero con un águila ¿no? muy bonita lápida por cierto ¿no? y empezamos entonces al mover el monolito esto es visto de perfil ¿no? al mover el monolito empezamos a profundizar y lo que habíamos detectado con con la geofísica pues apareció no fue un depósito funerario como yo pensaba me equivoqué aquí sí la metí las cuatro ¿no? bueno no somos adivinos este y lo que encontramos fue la ofrenda más rica que ha aparecido hasta ahora ¿no? aquí la vemos es la ofrenda 126 ¿no? que tiene más de 15 mil objetos ahorita ya terminamos de analizar los todos los materiales marinos pero todavía nos faltan toda la fauna que es enorme hay hasta cachorros de puma por ejemplo hay una cantidad enorme de animales esta olla por decirlo identificamos en su interior más de 20 mil semillas ¿no? chía chía gorda calabaza etcétera etcétera es decir cada objeto es una mina enorme de información ¿no? muchos muchos materiales marinos como les decía objetos por ejemplo de madera ¿no? y todo gracias a que la ofrenda se conservaron hasta a nuestros días gracias a que la ofrenda estaba bajo el agua es decir que no había oxígeno o poco oxígeno por decirlo de otra manera pH neutro temperaturas estables oscuridad total y eso hizo que la madera se conservara ¿no? ahí se ve la la exploración de la ofrenda esta ofrenda nos tardamos poquito más de dos años excavándola ¿no? así nos costó trabajo pero nos divertimos mucho ¿no? y aquí están algunos de los objetos ya conservados ¿no? esto es después de un año de consolidación es un nuevo producto que es un lío es importarlo porque nos lo manda un húngaro que vive en Tokio el problema no es ese sino que es un polvito blanco entonces es un relajo hacerlo llegar aquí a México ¿no? con la aduana así eso pero ese es el resultado final que es sorprendente ¿no? cuando salen perdón la comparación tal vez ya tengo hambre sale todo como chicharrón en salsa verde así aguadito y esto ya es consolidado luego muchísimas muchísimos esqueletos de rapaces hace poquito encontramos una por primera vez una águila arpía encontramos muchos ibis ¿no? este ahorita están saliendo otras águilas más lo que más hallamos es águila real que es la de la bandera mexicana y lo interesante es que muchas de estas águilas no están completas sino que tienen una suerte de proceso taxidérmico ¿no? esto lo encontraron varias chicas del proyecto entre ellas la bióloga Norma Valentín abren el foramen magnum del cráneo para sacar masa encefálica y lo que tienen en realidad lo que están depositando son suertes de pieles con sus plumas no el animal completo eso es muy común ¿eh? hubo otros casos esto lo seguimos encontrando ¿no? ahora vamos a publicar un artículo en una en una recopilación que va a salir en Colorado sobre animales ¿no? de todo el mundo antiguo y vamos a publicar todos estos datos que son muy interesantes porque estamos encontrando patologías perdónenme yo voy muy rápido patologías en los huesos que demuestran que estos muchos de estos animales tenían no podían desplegar las alas y obviamente no podían volar águila que no vuela no caza y si no caza no come y estas están bien robustas entonces la conclusión obviamente lógica aunque no totalmente no estamos 100% seguros es que venían del zoológico de Moctezuma que eran animales alimentados hemos encontrado en fechas recientes las egagrópilas es decir el buche de las águilas se acuerdan que tienen dos estómagos las águilas aquí tienen muchos muchos huesecillos de lo que luego las regurgitan lo que vomitan las águilas que no pueden digerir pero no encontramos pelos ni uñas ni garras de muchos animales varitas lo que es común si no solo encontramos huesos de codorniz y eso tal vez nos está diciendo que si las están alimentando no Cortés decía que les daban gallinas yo pensaba en guajolotes pero no son muy grandes tal vez entonces si les daban codornices más ofrendas esta abajo de la entrada monumental la 125 esta ya también la terminamos de analizar más de 70 especies de animales marinos no encontramos por ejemplo pieles esta es una piel de mono araña no ya ahorita ya le dieron quedó muy bonita porque ya le dieron como su champú y su enjuague las restauradoras no está está limpia hasta estaban jugando que querían que yo la no águilas reales no y muchos objetos de oro que demuestran que muchos de los cuchillos estaban vestidos estos como el dios del pulque no sé si vean este ornamento aquí lo tenemos no hay muchas representaciones de los dioses del pulque muchísimas no como les decía más de 70 especies no del golf de perdón de los mares lo cual nos habla de razonamientos no por disfrazismo sino por inventarios no tenemos conchas caracoles corales por primera vez estrellas de mar erizos de mar galleta de mar cucaracha de mar huachinangos pez pajarito pez globo langostinos cangrejos como la central de abastos es increíble increíble la cantidad de animales no y ya tenemos todo el análisis y por primera vez fíjense algo interesantísimo no casi un 70% vienen del pacífico en las etapas anteriores era al revés la gran mayoría de los animales venían del atlántico y curiosamente esta etapa que estamos aquí excavando corresponde con Aguizot quien hizo las conquistas sobre la costa pacífica desde Guerrero hasta Guatemala entonces tal vez hay esa correspondencia entre los contenidos de las ofrendas y la expansión política y militar no la gran mayoría del pacífico nunca lo habíamos visto siempre dominaba el atlántico no y finalmente lo que lo que apareció es este lobo al parecer es lobo todavía no nos han llegado los datos de Oregon de DNA pero no nos queda muy claro si son híbridos hay una gran discusión sobre estos animales sobre todo los biólogos se pelean mucho y nosotros especulábamos si pudiera ser este animal estaba cubierto por todos esos animales marinos por una capa así de gorda era como un cánido dentro del agua y entonces pensábamos si pudiera ser la representación de un perro que cruce la panahuayan ustedes saben que cuando un individuo muere el perro lo ayuda a llegar al inframundo al famoso mixtlan y entre los peligros que un perro le ayuda a pasar a su amo es un río chignahuapa napanahuayan tiene varios nombres no lo ayuda a atravesar no ahí va nadando de perrito obviamente entre conchas y caracoles entonces esa es la especulación que teníamos lo interesante de este animal vean ustedes es que era un animal fifí diría mi mamá un animal muy elegante ¿por qué? porque tenía orejeras ya están acabando de ser restauradas con turquesa de Arizona las muestras ahorita están en Arizona las están viendo de qué mina provienen con orejeras de turquesa con collar de jadeíta que viene del extremo opuesto con por ejemplo estos caracoles y conchas del golfo y en las patas cascabeles de oro entonces un perro o un lobo bastante elegante y por eso les traigo la exclusiva que yo les traigo es la foto que ayer me mandó Aurora Montúfar que es nuestra bióloga reconstruyendo este animal esta es la reconstrucción la última reconstrucción que tenemos a veces no somos precisos pero hacemos nuestro mejor esfuerzo muchas gracias les pido una disculpa me pasé más de 15 minutos pero ahora si quieren abrimos si les parece bien Raymundo una ronda de comentarios yo siempre estoy deseoso de escuchar sus ideas sus preguntas si hay algo alguna pregunta que quieran hacer en este magnífico material alguno de ellos inédito ese último cánido estuvo verdaderamente impresionante ¿alguna pregunta? Tere ahí va ahí va tú estás trabajando piedra de tiso que le exasorispado sí sí bueno entre la indumentaria que se presenta ahí por ejemplo entre en las faldas en las enaguas de dos de las mujeres representadas hay unos círculos esos círculos yo los tenía identificados como chalchihuites o sea jades sí sin embargo me decían arqueólogas que han visto las ofrendas que realmente no han aparecido muchos jades en las excavaciones y en las ofrendas sino una gran cantidad de conchas sí entonces que yo no podía identificarlo como chalchihuites sino que más bien podrían ser conchas la pregunta concreta es ¿hay ofrenda de jades? ¿hay jades presentes? sí esa es una muy buena pregunta porque yo creo que están equivocadas con esa afirmación uno de los materiales que más encontramos en nuestras exploraciones son los famosos chalchihuites el problema es cómo definir un chalchihuite lo que encontramos son cuentas perforadas de formas muy distintas hechas con piedras metamórficas verdes algunas obviamente es jade que es muy raro en las ofrendas efectivamente las ofrendas del templo mayor es muy raro jade proveniente del valle del río Motagua sí pero lo hay y la gran mayoría son otras piedras metamórficas verdes por poner un caso puede ser serpentina puede ser nefrita puede ser escarnes etcétera mármol verde vimos ¿no? que vienen de toda fundamentalmente de la sierra madre del sur estoy hablando de Guerrero de Oaxaca fundamentalmente y de ahí vienen muchas piedras metamórficas verdes yo no sé hasta qué punto bueno en el florentino ahí se hablan de diferentes tipos de piedras verdes pero yo creo que los mexicas al hacer sus ofrendas no les preocupaba tanto la procedencia petrográfica que es propia de obviamente son taxonomías científicas modernas sino que las piedras fueran verdes y que aludieran sin duda a la fertilidad a la exudación de agua a las gotas de lluvia yo creo que eso es lo que les interesaba y en las ofrendas encontramos miles y miles de cuentas de piedra verde muchos de los chicos que están conmigo yo creo que ya están mal acostumbrados pero de repente encuentran encontramos una ofrenda y hay miles y en vez de saltar de felicidad es la peor maldición igual que las conchitas pequeñitas porque tienen que dibujar y registrar una por una es una talacha de locos pero tanto las conchas los caracoles como las cuentas de piedra verde son de los materiales que más abundan las ofrendas no es raro pues muchas gracias y muchas felicidades ¿alguna otra pregunta? antes de que Raimundo nos haga una pregunta entre el público que también les damos las gracias que tuvimos anfiteatro lleno lo cual es para nosotros una gran anímense 10 pesos cada uno es una muy buena noticia adelante por acá acá en medio cuando estuvieron sacando en el periódico todo este tipo de cosas de las agaracas dijeron que probablemente la rotura del centro había sido a propósito ¿es? es algo que bueno iba corriendo no lo dije pero eso es muy interesante cuando primero debo decir varias cosas la piedra cuando se encontró estaba cubierta por dos pisos prehispánicos uno de los cuales pisaron Cortés y sus hombres ¿qué quiere decir? que la piedra ¿no? se rompió en época prehispánica y que fue cubierta luego por esos pisos y que los europeos nunca la vieron a de haber pasado encima de ella pero no tenían radar ni nada de eso entonces no sabían que estaba allá abajo la piedra primero la piedra se rompió en época prehispánica segundo es muy cierto eso que pasa en el México prehispánico de actos por ejemplo de iconoclasia es decir de destrucción intencionada de los monumentos públicos o de actos por ejemplo donde se mata ritualmente un objeto todo mundo lo conoce y en todos estos casos cuando hay intencionalidad lo que se encuentran son muchas veces las huellas de los cinceles o de los instrumentos con los cuales quebraron intencionalmente a propósito los monumentos nosotros con la restauradora así bajo el microscopio vimos cada milímetro de esa piedra y no hay una sola huella que nos pudiera hablar lo buscamos que nos pudiera hablar de destrucción intencional cuál es nuestra hipótesis y en qué se basa cuando con las grúas movimos los cuatro fragmentos bajo cada una de las esquinas encontramos pilas de piedras que perdón la comparación a mí me recordaron me dejó traumado cuando los ladrones se llevaron las llantas de mi auto y las dejaron sobre pilas de ladrillos alguno de ustedes le habrá pasado ¿no? es horrible ¿no? entonces había en las cuatro esquinas del monumento pilas de piedras y encontramos vigas de madera que yo estoy convencido que se usaron como como palancas ¿cuál es la idea que tenemos? esta es nuestra especulación que los mexicas mismos estaban tratando de alzar el monumento ¿por qué? porque habían decidido alzar también el nivel de la plaza entonces para que no quedara hundido y para que siguiera a la vista de la gente lo estaban elevando también entonces por el por el patrón de las dos grietas que rompieron de fractura pensamos que ellos lo rompieron accidentalmente y yo estoy convencido que si así fue el ingeniero acabó en la piedra de los sacrificios eso vamos a especularlo todo esto es especulación pero es lo que lo que suponemos que lo estaban elevando y se basa cuando hemos excavado por ejemplo las cabezas de serpiente cuando excavamos abajo vemos la huella de la misma cabeza en una etapa anterior ¿qué quiere decir? que muchas veces ellos mismos reciclaban los monumentos hasta cierto punto ¿no? ahora ¿qué había en el centro en el vientre de la diosa? la gran fortuna de esto es que encontramos en esa parte central de uno de los fragmentos encontramos dos sandalias dos piecitos que están abiertos en compás ¿sí? y lo interesante son los zapatitos las sandalias que tienen esos pies que nos dan muy buena información eran como ese personaje masculino femenino traía como los Nike de la época ¿no? que tenían los Iscactli en Náhuatl Iscactli quiere decir sandalia de obsidiana y la sandalia de obsidiana era usada por muchos dioses entre ellos fundamentalmente el sol y la luna pero también por el rey si ustedes ven el Teocay y la guerra sagrada o van a las peñas de Chapultepec ahí abajo donde aterrizó Juan de la Barrera con todo y bandera ahí la representación de Moctezuma tiene esas sandalias en suma ¿qué quiere decir? que la diosa en el abdomen tenía representado un personaje que pudo haber sido un dios una diosa o un rey es decir alguien muy importante ¿qué sucedió? cuando empezamos a bajar empezamos a recuperar el más mínimo fragmento de piedra de andesita y estábamos muy contentos y íbamos muy diligentes con la restauradora mira ahora encontramos esto y así apareció un pezón apareció parte del muslo parte de la orejera pero nunca encontramos la parte central ¿no? sería sensacional haber completado el monumento especulación igual como era un personaje muy importante un dios diosa un rey igual los mexicas mismos lo llevaron a otro lugar lo conservaron ¿no? pero no esto es ciencia ficción no lo puedo afirmar bueno ya se respondió mi pregunta era sobre la iconografía de la parte central no sé si hay alguna otra pregunta si no nada más les comento para completar la diosa tiene el símbolo de cercenamiento de corte un corte circular se ve que o sea lo que representaron fue un corte en el abdomen con un personaje dentro del abdomen y un flujo y un flujo de sangre que nace de ahí y que alimenta la lengua de la diosa ¿no? con ese obviamente aludiendo a ese poder vivificador de la sangre ¿no? es una imagen sin duda fuerte ¿no? es un ser femenino mitad mitad mujer mitad monstruo ¿no? por ahí hay preguntas ¿sí? usualmente estas representaciones iban boca abajo ¿por qué en esta ocasión se encuentra hacia arriba? bueno lo que es cierto es que de las 51 que llevamos hasta ahora ¿no? solamente hay cuatro excepciones en cuatro casos por ejemplo entre ellas la famosa piedra de Churubusco representan al ser boca en la parte superior ¿no? ¿por qué estas excepciones? no tengo respuesta pero hay una cosa muy interesante cuando se representa un Tlaltecutli masculino el Tlaltecutli varón siempre se representa de frente de manera que cuando el monumento como se esculpe boca abajo ¿no? la parte de abajo cuando se acuesta el monumento el varón queda boca abajo que Matos lo ha interpretado como acto sexual posición sexual masculina en cambio la mujer la Tlaltecutli femenina siempre se representa de espaldas siempre de manera que cuando la acuestan ustedes queda como hacia arriba viendo hacia el cenit boca arriba y eso Matos obviamente lo interpreta como posición sexual femenina yo no sé si sea tan simple todo esto pues no digo en cuanto a posiciones sexuales pero bueno va una sobre otra ¿no? acuérdense que que los mexicas eran un poco mojigatos sobre todo si los comparamos con los moches o con los grupos de la India etcétera ¿no? pero entonces ¿qué sucede? nada más para terminar la pregunta lo interesante es que esta representación es la esta Tlaltecutli grandota es femenina pero a diferencia de las otras no se le representó de espaldas sino que se le representó de frente como los como los varones y se le esculpió no abajo sino arriba de manera que a la postre la representación femenina está viendo como todas las femeninas hacia arriba ¿no? eso es muy interesante ¿no? o sea no se esculpió abajo sino arriba pero no se esculpió de espaldas sino de frente y eso hace que al final de cuentas la diosa está exactamente en la misma posición viendo hacia arriba porque es así la pura verdad no tengo idea ¿no? así no se escapa la información pero pero se veía lo interesante es que se veía la diosa desde la cúspide de la pirámide de la otra manera pues no hubiera estado visible ¿no? por allá ¿cuál? por allá va el micrófono ¿ya excavaron las ocho ofrendas? no todavía nos faltan nos faltan dos y una de ellas por desgracia en 1994 un grupo de ingenieros hicieron una prueba de mecánica de suelos y con la mala suerte que el barreno que metieron llegó directo a la caja de ofrendas o sea ya vimos que está parcialmente destruida entonces nos falta esa a ver que encontramos todavía metimos una cámara y vimos que estaba destruida y la otra todavía no la exploramos las otras ya están prácticamente terminadas de excavar sobre eso le quería preguntar si hay algún patrón sobre el contenido de cada ofrenda eso es muy interesante si tienen que ver muchas cosas con los puntos cardinales y con el simbolismo de cada mitad del edificio hay que recordar que las ofrendas son cosmogramas que es un cosmograma es una representación en miniatura del universo entonces por ejemplo en este caso de las ocho ofrendas que están en torno a esta entrada piramidal de manera interesante todas las que están al norte es decir del lado de Tlaloc tienen representaciones del dios de la lluvia tienen muchos corales muchas conchas y muchos caracoles en cambio las ofrendas que están al sur es decir del lado de Huitzilopochtli todas esas tienen muchos cuchillos de sacrificio muchos objetos de oro y muchos símbolos del fuego de manera que las ofrendas precisamente responden a este patrón dual o patrón binario que es obsesivo acuérdense que para ellos el mundo siempre estaba dividido en hombre en hombre más mujer en masculino más femenino que es el fuego y el agua que juntos hombre más mujer eso es una buena enseñanza quiere decir guerra ¿no? ¿alguien más? me llamó la atención el del hallazgo del Abiznaga ¿el qué? el hallazgo del Abiznaga bueno que bueno el hallazgo surgió con base en una en una fuente histórica ¿no? entonces quería preguntarle si usted considera que hay posibilidades todavía de seguir por esa vía o sea que sea como una forma de encontrar más sí de hecho nosotros todos los días usamos las fuentes históricas esa es la semana o fue esta semana no la semana pasada perdón ya no me acuerdo di una conferencia yo sobre sobre cosmología anteotihuacán y empezaba con un razonamiento en el sentido de que cuando trabajamos en las sociedades del clásico del preclásico es decir en las sociedades más antiguas ¿no? nos sentimos muy desprotegidos ¿por qué? porque no tenemos documentos históricos en cambio cuando estudiamos las sociedades del posclásico nuestras interpretaciones son mucho más profundas nuestra visión es mucho más en detalle simplemente porque tenemos ¿no? las fuentes históricas es decir a nivel epistemológico tenemos armas muy poderosas ¿no? entonces también la gran ventaja de trabajar en la Ciudad de México es que uno en la mañana escava y en la tarde te vas a la biblioteca te vas a ver los códices te vas a ver qué dicen las fuentes y eso te hace entender las cosas de una mejor manera ¿no? eso es eso es la y por eso de hecho presento esta charla el día de hoy porque en el caso de Tenochtitlan se hermanan maravillosamente la arqueología y la etnohistoria pues creo que ya tenemos que terminar nuestra sesión y le cedo la palabra a nuestro coordinador perdón nuestro secretario general el maestro Antonio Álvarez Lobato gracias Javier no pues simplemente agradecerles a ustedes su presencia y a nombre del colegio mexiquense le otorgamos un reconocimiento siempre al doctor Leonardo López Luján por esta interesante charla y bueno como marca nuestro nuestro protocolo simplemente vamos a dar por concluido este ciclo de conferencias es crufo muy exitoso gracias a Raimundo Martínez quien amablemente este ha organizado incansablemente este ciclo de conferencias muchas gracias gracias Raimundo así que siendo las dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos damos por concluido el ciclo de conferencias dos mil once arqueología y etnohistoria de Mesoamérica muchas gracias tenemos por ahí un brindis para los que todavía quieran quedarse y tengan hambre ahí habrá un brindis muchas gracias buenas tardes gracias gracias gracias